bueno mi gente bienvenidos a una nota más del black jaguar hoy les traigo un perfume para el verano un perfume fresco perfume afrutado un perfume rico el perfume es star walker stream de mont blanc este perfume salió en el 2021 y es un perfume para esta apenas para estas épocas para verano para el calor un perfume para sentirse fresco para sentirse rico para sentirse con olor sexy afrutado este perfume tiene una salida de mandarina manzana piña y limón su corazón tiene lavanda notas marinas y geranio hace tiene haba tonka sándalo y pachulí bueno mi gente vamos a espallar no el perfume una nubecita que rico huele a rico huele a fresco que tenemos en este perfume de particular este perfume yo lo he probado bastantes veces varios días o sea no es de ahora tengo tiempo probándolo para hacerle esta reseña y que es lo maravilloso que tiene este perfume este perfume tiene varias etapas interesantes porque interesantes porque este perfume es un perfume que tiene una en su salida afrutada cuando recién sale cuando te lo esprayas vas a sentir toda esa 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 combinación de frutas no te puedo decir que de una te va a oler a cada fruta por individual no es como que que hace una un conjunto de esas tres frutas la mandarina la manzana y y la piña entonces más es el limón cítrico entonces es como como una salida muy de frutas tropicales esa es la sensación que da como una salida tropical una salida afrutada dulce cítrica es una sensación bastante rica bastante sexy bastante fresca esa sensación que da después tampoco va pasando el perfume de su salida va van a sentir ya otras notas y ahí van a sentir por medio que va pasando los minutos comienzan a sentir ese saladito de esas notas marinas de esa sensación amar a playa y ya van a sentir también un toquecito como como un pellizco floral del geranio y también pues esa esa frescura de la lavanda es una frescura de olor a limpio de olor a fresco esa sensación tan tan rica tan sensual de olera limpio y aparte olor a limpio y con ese olor saladito del mar es una es un corazón de este perfume bastante rico y es una sensación que cuando ustedes lo tengan puesto les va a encantar todas esas esas sensaciones que da este perfume y que tiene lo interesante es que no es un perfume lineal sino que es un perfume que va cambiando mamá como como teniendo etapas de su salida afrutada después de esa salida más esa corazón marino y fresco de la lavanda y saladito y con un toque el pellizquito que les digo floral del geranio y ya después en el fondo el perfume del corazón que es cuando ya pasa una hora media hora ustedes ya van a dejar de sentir un poco las frutas es sólo de las frutas va a estar ahí ese olor fresco también va a estar ahí ya ese toquecito floral pero ya se va a comenzar a sentir más ese un toquecito amaderado por el sándalo que le da se hace que el perfume tenga más vida le da más más digámoslo así más más tiempo de vida el perfume en su piel y en su ropa porque porque alarga la vida del perfume entonces ese sándalo ese pachulí es una sensación de rosa ya sería como la conexión a la tierra rica dulce un toque dulzón y aparte se termina de complementar con esa abatonca que a esa sensación rica dulce especiada es la verdad este perfume es un perfume con unas unas facetas tiene tres tiempos bastante espectaculares y que los van a sentir en el proceso de que ustedes van a disfrutar de este perfume de que se lo apliquen de que lo tengan en su ropa en su piel van a sentir eso esos esas tres partes del perfume claramente se los digo ustedes se lo ponen y van a estar oliéndose y o se van a sentir esas tres facetas tan interesantes que tiene este perfume es un perfume que cuando queda en piel es una sensación bastante rica es un olor bastante rico es ustedes van a tener una nubecita y alrededor de ustedes bastante agradable fresca frutada especiada de rosa riquísimo bueno y otra otra nota importante que les puedo dar de un comentario importante sobre este perfume es que para mí esto es un perfume unisex para mí no es un perfume que sólo se si es lo venden dirigido hacia los hombres pero la verdad para mí me parece que este es un perfume que puede funcionar muy bien como un perfume unisex ok tiene una buena estela tiene tiene una una estela que mientras que ustedes se lo apliquen yo creo que en las primeras dos horas del perfume va a tener una buena estela y una buena proyección también en esas dos horas primeras horas o tres primeras horas después va bajando un poco ya va haciendo como como yo diría que medio metro hacia afuera y ya diría yo que duraría en piel no les voy a dar estos perfumes tan frescos y tienen una proyección un poco más corta de los perfumes normalmente que que acostumbra a reseñar este perfume yo diría que tiene más o menos cinco o seis horas dependiendo de qué tan agradecida sea su piel así mismo va a funcionar bien este perfume pero normalmente es un perfume que dura cinco o seis horas puede durar más dependiendo de la persona no si se lo echan en ropa yo normalmente cuando me he hecho este perfume me lo he hecho en ropa y me lo he hecho en piel porque así me dura más no sólo en pie la gente que sólo se echa pero en piel no lo he hecho en ropa y en piel y me esprayó suficiente más en estas épocas de calor donde uno necesita que dure el perfume y sentirse fresco cuando hace mucho calor entonces me aplico lo suficiente no soy tacaño con los perfumes pues si se gastan se gastan y me compro otro no tengo problema y además que este es un perfume económico es un perfume que se puede conseguir en 30 dólares en almacenes 40 dólares 50 dólares depende pero es un perfume económico y es un perfume de diseñador que funciona muy bien para estas épocas de calor la verdad les va a encantar es un perfume rico es un perfume que se da ya se te hace agua la boca toda esa sensación esa esa burbuja afrutada especiada es cítrica dulce rica un toque amaderada que da estas sensaciones de perfume entonces ahí se los recomiendo como les digo es unisex ocasiones es un perfume más para para el día para salir para ir a trabajar tranquilamente si se lo quieren poner por una cita romántica sensacional no es un perfume que les recomiendo tanto en lugares abiertos una discoteca o cosas así porque eso se puede perder un poco el perfume eso hay un perfume más fuertes para esas ocasiones este es un perfume que es más para cita románticas como les digo si se lo quieren poner para ir al gimnasio funciona bien para estar deportivo es un perfume bastante casual para para vestir no es un perfume que te exiga vestir muy serio es un perfume bastante fácil de usar y que va a funcionar bien para cualquier ocasión diría yo menos para cosas como ya muy muy de cosas como muy serias cosas así pues también funcionaría pero pero la verdad lo recomiendo más con un perfume más casual y es de los perfumes que tú quieres hablar a esto cuando estás en el calor cuando estás en tu trabajo cuando estás en una oficina es un perfume que le gusta a todo el mundo y es bastante agradable llevarlo y este es un olor bastante rico y fácil de llevar ok entonces ahí está esta reseña del black jaguar me encantó hacerle una nueva reseña de un perfume diferente fresco para estos calores espero verlos pronto y recuerden lo que siempre les digo vamos a morir hay que vivir intensamente en este planeta en esta en esta oportunidad en esta vida que nos dieron que es un milagro disfruten cada minuto cada hora cada segundo cada respiro no se olviden de eso vamos a morir bye bye